Y así suena el Chavo Félix, o nuestro compa Regulo Caro Viejón Y puro Neymar Norteño, ¡hay otro! Soy un buen chavo, feliz de la vida, ayudo a mi gente, no conozco envidia Cuando me enfiesto, de veras me enfiesto, cuando trabajo yo nunca me rajo Soy el Chavo Félix, sin tanto relajo Tengo dos amigos que son de confianza, uno es Pancho Arce, también Chino Antra Cuento con su mano y cuentan con mi mano, lo mismo le digo al güero mi hermano Admiro y respeto a mi padre adorado El whisky y las plebes, bonitos placeres, que me toque enigma, también Arley Pérez Quiero divertirme, no traigo pendiente, sé que estás al tiro con Pásamo el Fuentes Yo que otro enemigo, me pela los dientes Estamos contentos de presentar nuestra música en este disco conmemorativo Ahora con nuestro amigo Regulo Caro de Nueva Cuenta Viejón Presentando el Chavo Félix, de los temas que ustedes han hecho éxito Gracias por el apoyo y jálese la greña con Parregulo Cuñado y amigo, sé que estás conmigo El mallito gordo de quien yo les digo Con Dios yo me encuentro muy agradecido Por verme he mandado unos hijos queridos Yo vivo tranquilo Y siguiendo el camino Andamos bien bonitos, les digo a los plebes Por pisto no paramos, tampoco por mujeres Seguiré tomando si Dios lo permite No quiero que nadie aquí se me aguite A mí lo don Juan Ni quien me lo quite Yo soy Chavo Félix, no se les olvide Soy bueno a la buena, malo al que le busque Alegre, tranquilo y muy divertido Amable, sencillo, amigo del amigo Soy de Culiacán Muchas gracias a mis amigos de Enigma Norteño Por la invitación Y termina la compa Barajas Orgulloso lo digo Y termina la compa Barajas Y termina la compa Barajas Y termina la compa Barajas Por lapo dividends